¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Tayo Millake Tayo, muchas gracias por la entrevista para el blog Gracias a ustedes ¿Cuál es tu formación? Mi formación en cuanto académica ¿Académica, artística? ¿Cuál es tu formación? Pues a ver, lo más fácil de explicar primero es como lo académico Yo empecé pintando en óleo Mi abuelo era pintor, siempre estaba yo en su estudio Y en realidad todo el tiempo estaba aprendiéndole Y después me empezó a llamar más la atención la fotografía No más la atención, sino como una herramienta extra Y ahí fue cuando me di cuenta de que no tampoco quería ser fotógrafo Y entonces más bien se trataba como de una búsqueda Y de adjuntarme las herramientas posibles para poder lograr No sé, mucho más eficaz a mis metas en cada una de las piezas que quiero Como una especie de, claro, tener todo un abanico de posibilidades Para poder emplearlas Porque me gusta mucho esa parte de yo mismo Pues relacionarme con el objeto Hacer una relación casi íntima entre yo y el objeto a trabajar En este caso yo siempre trabajo con materia orgánica Y no orgánica en el caso de las rocas Porque también trabajo con rocas Y bueno, regresando al tema Pues Me acuerdo que nuestro maestro de fotografía nos decía Ustedes cuando sean futuros fotógrafos Para tal, bla, bla, bla Eso se me quedó como grabado El hecho de que yo iba a ser un futuro fotógrafo Por estudiar en una escuela de fotos Y pues ahí justamente en esa clase Me di cuenta y dije No, a ver, yo no voy a ser un fotógrafo Yo necesito Aprender a usar la cámara ¿Por qué? Porque es una herramienta más Después de eso Me fui a Barcelona, España Y estudié un poco fotografía digital ahí No tuve No terminé de estudiar fotografía digital Porque en cuanto me enseñaron en el primer trimestre Cómo se usaba la cámara Pues dejé de estudiar Y me puse a buscar otra cosa Encontré la celigrafía Encontré como unos procesos interesantes en ella Sin embargo, solamente la necesité para una pieza Hasta la fecha Después hice 10 propuestas de dibujo contemporáneo Después me metí a un intensivo de un año En forja y soldadura de metales Y fue entonces cuando apliqué el examen de admisión A la Escuela Masana En Barcelona, España Y fui aceptado para realizar ahí El ciclo formativo de grado superior En técnicas aplicadas a la escultura Tuve que venir aquí a México Y estando aquí en México Me fui formando ya un poco más laboralmente En los ámbitos como de No sé Ayudar a instalaciones Asistir a montajes A muchos amigos aquí Gerardo García de Lagaras A Gilberto Esparza Y a partir de ahí También uno se va formando Entiende que la escuela no es una institución Y que Pues sí Preferí más bien Ir adjuntando como herramientas A tener un tronco común Bueno, también en la escuela En el ciclo formativo de grado superior Sí que había materias de tronco común Historia del arte Todas estas materias Teóricas Que También está bien Como tener referencias Pienso yo Y en cuanto a mi formación Pues Ah, después viajé aquí a México Estuve Estuve trabajando con Con estas personas Aprendí mucho Me contrataron en el laboratorio de arte de la MEDA Para hacer lo mismo Asistir montajes Aprendí como más Uno va agarrando como experiencia Hasta Por decir Yo no sabía antes Cómo poner un taquete Un taquete de expansión Y hacía unos boquetes así tremendos A donde yo pasara Dejaba boquetes Entonces Pues uno va aprendiendo Y va entendiendo también Que la escuela es En parte la vida Es una frase medio trillada Pero Para mí es como Totalmente Certera Esa idea Este Y en cuanto al Ah, y después me metí al Atlatelolco A la unidad de vinculación artística Porque necesité De pronto Aprender a A usar controladores Tarjetas microcontroladoras Para instrucciones muy simples A servomotores A servomotores Y sensores Y bueno Ya soportes Que me ayudan Justamente A articular Mis discursos En cuanto a la interacción Se refieren ¿No? Y así ha sido Mi formación Hasta ahí En la unidad de vinculación artística Y bueno Ahora estoy por meterme A Un taller de carpintería Y a unos cursos De permacultura Porque siempre me interesa Estar como cerca De lo De lo orgánico ¿No? Considero que hay una carga Muy pura En cuanto a la materia Nos referimos En todo aquello Que tiene orígenes Que no tienen que ver Tanto con el hombre Pues Con la producción Del hombre ¿No? Prefiero Es como agarrar Materia virgen Un poco Trabajar con algo Que tú vas a ser Tal vez el primero Que pone su huella digital En Esa Materia ¿No? Hacerlo también Con Con respeto a la misma A la materia Y sobre todo Pienso que Es muy importante Hacerlo como No sé Para mí ya Como en un nivel Más personal Hacerlo como un ritual Cada Cada una de las De las piezas Pues Si tiene también Como De mí para ella Ese culto ¿No? De rito Me encanta La onda del ritual Y espero en un futuro Poder trabajar Y adjuntarlo un poco más A mis piezas Hacerlo más evidente Pues Porque se me hace Un punto Padre Como de abordaje Ok Entonces ya Como como Los ritos Y Y el material Van muy de la mano Con Con tu idea De arte ¿No? Sí Con tu obra Sí Directa Lo que Lo que Pones Se me hace como Como una relación Inevitable Claro Creo que un ritual Tiene que ver Con Concientizar Cada uno De los momentos Si pones Un tornillo Y lo pones Hablando por teléfono Pues Estás hablando por teléfono Y poniendo un tornillo Y Pues no sé Cada Por ejemplo Yo Bueno Ya en Como En mi metódica Pues cuento Las vueltas De los tornillos Por la onda De la altura Y cosas así Pero lo haces Como en diálogo Con el tornillo Y con el taquete Así Literal ¿No? Entonces Si considero Como que Esa parte ritual Es una conexión Como Con la materia Con el trabajo Con el estar Y con la vida Así en general Perfecto Oye Otro tema ¿Cómo fue tu Tu contacto Con la galería? Mi contacto Con la galería Pamela Correa La Es Conductora De un programa Del once Que se llama De todo con Pamela Pues por aparte Del once Resultó Ser Amiga mía Y ahora Es una cercana amiga Ella creo que En su programa Como de eventos Vino A Hacer como un trabajo Aquí Sobre Sobre la galería Y Y Entonces Justo ella Pues De conocerme Hablo con Alejandro Y Y Alejandro Y Y Paulina Me pidieron Mi ¿Cómo se dice? Mi portafolio A partir de que me pido En mi portafolio Pues Fue como En realidad fue todo muy fluido Yo no Tampoco lo esperaba Y De estas piezas No tenía No tenía producido Tal vez un dibujo Y entonces fue como bien padre Meterme como Al rush De De tener un deadline Para una galería Pues no sé No No pretendo nada Pretendo tal vez Nada más Justo lograr Como esa articulación Que Que entra como ya En los marcos del entendimiento Y de la contemplación ¿No? De lo que Lo que Tú sientas O no sientas Cuando ves Una pieza Esta pieza Por ejemplo Eso No es tanto De mi incumbencia Y no porque no me importa Sino porque es un Un aspecto como íntimo ¿No? Un diálogo entre tú y esto Donde yo ya estoy Como aparte Es como Me gusta Como pensar Pensar un poco eso También No estar como Muy cuadrado En lo que es Y lo que tiene que ser Si Pues para todos También es diferente ¿No? Tal vez tú no ves El mismo azul Que yo vea Que yo vea Si estoy Viendo el cielo ¿No? Tal vez No es el mismo No tenemos los mismos ojos Entonces ¿Para qué meterse Como en temas De De Estrictos De poner como Lo que es Como cuadrado Es lo que es Es materia Y Y Me gusta Me gusta Como trabajarla Pensando O sea A partir de esta idea ¿No? Claro Le doy Uno se Creo que Le das libertad ¿Entiendes? Es como Es como lijar En dirección A las vetas De la madera Es Es eso ¿No? Es el que se sentía Aquí está yo Muchas gracias 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 a ti Felicidades Por tu Por tu exposición Muchas gracias Y Pues Mucha suerte ¿No? Para adelante Gracias Gracias Muy amable Gracias Gracias Gracias.